Se borró la racha del cu, cu cuaderno de la escuela En el fin un día me dijo algo que me dio rechazo Enfrente a todos haré pipí, enfrente a todos haré pipí Enfrente a todos haré pipí, pipiruetas de payaso Y ya para terminar le pedimos a la gente Si nos prendan cincuenta manos, si nos prendan cincuenta manos Si nos prendan cincuenta manos, para aplaudir muy fuerte ¡Eso! ¡Esa! ¡Qué lindo! ¿Le gustó? ¡Qué buena onda! ¡Me encanta! Bueno, agradecernos 51 con el choque de mano ¿Está bien? ¡Está buenísimo! Sí, total, total 51 con el choque de mano Son casi seres humanos No, 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 no Y antes de despedirnos Queríamos agradecerles habernos invitado Sí, a todos Muchísimas gracias de verdad Para nosotros es un honor Este aplauso es para ustedes Este aplauso ha estado para ustedes Para todos los papás que trajeron a los chicos Para Laura Rivara que nos invitó Para el intendente Para toda la gente de acá Para Osvaldo también Para Osvaldo Así que nos vamos a despedir con un homenaje Tenemos un homenaje porque nuestros ídolos Cuando nosotros éramos chiquitos ¿Quiénes eran? Bueno, además de Carlitos Balá Que tuvo la suerte de trabajar en el teatro con él Esta temporada de invierno Lo tenía en camarín de al lado Estaba cumpliendo los sueños del pibe Sí No importa No importa Igual lo sé Bueno, nosotros en otros siglos eran ¿Quiénes? Los payasos de la tele ¿Quiénes? Gabi, Fofo y Miliki Hicieron unas canciones muy populares Y muy buenísimas Entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora Es hacer un homenaje A las canciones de ellos Así que los papás nos pueden ayudar Cantando estas canciones Sí Y de paso los chicos conocen las canciones Que están buenísimas Sí Música maestro Y con esta nos despedimos Yo feliz día del niño para todos ¡Feliz! ¡Y dale Power! Había una vez Un circo Que alegraba siempre el corazón Lleno de color ¡Todo despido! ¡Ahora los chicos! ¡Nos paramos a bailar! ¡Vamos arriba! Lleno de alegría ¡Con el movimiento! ¡Arriba! Había una vez Un circo Que alegraba siempre el corazón ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Sin temer jamás Al frío o al calor El circo daba siempre su función ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba!